¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Yo sé que es Yasvech, más conocida como la niña Yasvech y hoy me encuentro con una hermosa Barbie patrullada. ¡Hola! Un aplauso. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Judith. Judith, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto me cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto? La gente aquí en los comentarios, la una. Tengo 20 añitos. ¡Wow! ¿Puedes creer? ¡Qué bacán! Oye, te cuento que, literal, por eso es una Barbie patrullada, ¿verdad? Sí, sí. Pero no esas Barbies por allá que andan diciendo. ¡Falzando la panchita! La parte que viene, ¡oh, no! ¡Falzando! No, ella es una Barbie patrullada. Corazón, ¿me regalan una vuelta? Sí, ¿ya? Es para que la conozcan. ¡Qué belleza, cargada! ¡Ay, no! Yo quisiera yo tener ese cuerpo, me da coraje. ¡Ese cuerpazo! Imagínate. Yo he querido tener el cuerpo de ella y ella queriendo tener el mío. ¡Qué bacán! Oye, ¿y tú eres de aquí de Vayaquil? Sí. ¿Cien por ciento Vayaquil, seguro? ¡Cien por ciento Vayaquil! No eres de Amsterdam. Bueno, mi abuelo se llama Manaví. ¿En serio? Digo, Manaví. Con su capitán. Me encanta, me encanta. ¿Sabes que yo también tengo ahí más o menos sangre y Manaví por ahí? Mi papá no es grande. Mi mamá no ama. Y por ahí yo me... Y mi mamá... Y mi mamá... Y mi mamá... Y mi mamá de aquí, voy aquí. Vea eso. Corta y cierra los ruidos y nos hacen esas bellezas, cargada. Oye, cuéntame, ¿qué haces en tu día a día o no? Bueno, la idea es que no estoy trabajando. Este, yo sé trabajar con un modelo independiente de fotografía, pero por esta pandemia y todo lo que está pasando, se van todas las clases por un año. ¡Ay, qué chévere! Pero igual estás así, dando tus clases y toda la cohesión. No, ¿o no? No lo estamos tratando. A mí me contratamos un modelo para maquillar. Pero, como... Como un grupo de clientes está en esta pandemia, no lo estamos tratando porque... Ahora he dado las clases por... O sea, y luego voy a este arneo. Ahora ya no se hagan un físico físico. Claro, por todo el tema que estamos pasando, chicos. Ustedes saben cómo llegan los dos. ¡Es tremendo! En serio, menciona tu página, pues. Para que la gente te ayude. Como un Fede de un barco. ¿Cómo hacer? Igualmente aquí abajo vamos a dejar el link. ¿Cómo la puedes seguir? Sí. Yo sé que te encanta. Yo sé que te encanta esta rubia hermosa. Ya me están desfronando porque ya no soy rubia. Ahora soy azul, verde, de todos los colores. Sí. Avísame. ¿Cómo la comida? No, vamos de largo. Entonces... Oye, cuéntame más de ti. Tengo curiosidad. Yo te vi y yo dije... ¡Wow! Muy impresionante. ¡Wow! Y sabes que me sentí un poco celosa. Pero son celos buenos, por si acaso. Son celos positivos. Son celos positivos. Son celos positivos que tú dices... ¡Wow! Esa mujer es guapa. Me encantaría tener esa cintura, esas piernas. Pero no se puede. Bueno, chicos. Más adelante vamos a conocer más de esta belleza. Así que... ¡Pila! Sígueme aquí. Y sígueme ahí ya que te voy a dejar aquí. ¿Cómo la encuentras? ¡Mua! Ya.